¡Carnaval, carnaval! ¡Gran yunza carnavalesca! ¡Sí! Este domingo trece de febrero en Cacerío Faicalito en el local de la familia Choso Sandoval. A partir de las doce del mediodía celebramos el carnaval veinte veintidós al estilo Cajamarca. ¡Sí! Ven a disfrutar de la más rica parrillada. Habrá juego de Texas, fútbol y reinado de carnaval. ¿Dónde está la pasión para salir? ¡Levanten la mano arriba! ¡Y para bailar para gozar llega sonido doble A! ¡Sí! Sonido doble A. ¡Y eso no es todo! A partir de las cuatro de la tarde llega sonido elegancia juvenil. ¡Sí! Elegancia juvenil con sus mejores animadores los que te hacerán gozar toda la noche. Hacemos la cordial invitación a toda esa gente de Pixi, Faicalito, Río 1, Río 2, San Miguel, Orcón 1, Orcón 2, Capote, Lampayeque, Pista Florida, El Pancal, Mariategui, Eureka, La Gentita de Fala 1 y Fala 2. Este domingo trece de febrero vamos a la mejor parada y tumbada de la yunza en Faicalito en el local de la familia Chozo Sandoval y baila desde las doce del mediodía con sonido doble A y sonido elegancia juvenil. Habrán muchos regalos para el público presente. Seguridad garantizada. Presente, todas las chicas encantadoras de Faicalito. Te esperamos con toda tu gente. ¡No muertes!